Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos unas noticias demasiado picantes, un notición porque no es uy una noticia es la noticia, tenemos respuestas, tenemos ataques, tenemos un aqueo a una chica a una idol. Bueno las notas que hemos sacados completas son de Alkpop y Koreaboo. Páginas sumamente confiables, páginas buena onda, les pido que miren el vídeo completo, que compartan, que dejen su sabroso me gusta, su poderoso like, dejen sus comentarios como para chismear entre nosotros. Compartan pero sobre todo miren el vídeo en sus casas seguros, no afuera, por favor cuídense del cofid, y los quiero mucho, muchas gracias por verme. Bueno amigos tenemos noticias de Mina, que bueno ha salido a decir que pues no es muy justo que crean en un pedazo de toda la información, es que bueno Mina sería bueno que saques todo, porque sinceramente yo tampoco le creo a Jimin, porque en el poquito que sacó dispatch vemos como Jimin aceptó que golpeó a Mina, les dejamos la nota. Mina, ex miembro de la AOA, comienza a hablar de nuevo sobre el incidente de acoso de Jimin. A principios de este año, la ex miembro de la AOA Jimin comenzó a regresar lentamente a las redes sociales y actualizar a sus fans por primera vez después de un año y medio desde la controversia sobre el acoso de la AOA. Cuando Jimin regresó a las redes sociales, había algunos cibernautas que predijeron que Mina volverá a mencionar el incidente de acoso y atacará a Jimin tan pronto como viera a Jimin de vuelta. Tal como muchos cibernautas esperaban, Mina, ex miembro de la AOA, publicó sobre el acoso de Jimin en sus redes sociales el 10 de febrero de KST. En este día, Mina publicó una foto capturada en pantalla de un mensaje directo de un cibernauta. El cibernauta que envió el mensaje directo escribió, la señora Mina Kwon, quiero preguntar para qué fue eso. No estoy aquí para atacarte como estás anticipando, pero estoy aquí solo para preguntarte. ¿Para qué? ¿Por qué mentiste sobre lo que tú y sin, Jimin? ¿Pasaste? Realmente confié en lo que dijiste y fue porque empatizaba contigo. Mina, creo que tu estado mental ha empeorado, así que espero que puedas recibir tratamiento. Además, yo era tu fan, pero para siempre me retiraré de él. No es que te lo merezcas, pero te perdono por mentir porque aprendí algo de ello. Espero que algún día seas feliz. En respuesta a esto, Mina escribió una vez más sobre el acoso por el que pasó en los subtítulos y argumentó que no mintió. Ella escribió, explicó la situación anterior, pero no se me creyó de nuevo. Cuando se reveló una parte de la transcripción y los detalles del texto, sentí que la empresa F lo había revelado estratégicamente. Por supuesto, me equivoqué al maldecir el texto, lo mantuviera durante 10 años o no, pero tenía razones y recordaba todo. Lo que todavía tengo curiosidad es por qué tuvieron que descomponerme tanto a pesar de que me esforcé tanto. Mina continuó, de todos modos, fui a dispatch y les pedí que publicaran todas las transcripciones, pero en ese momento, la mayoría de ellas eran de la compañía F. Además, la señora Sin, que estaba buscando un cuchillo antes desapareció y se convirtió en un robot que decía lo siento sin alma. Además, en el momento en que entré, los funcionarios estaban filmando un vídeo o grabando audio para que estuvieran listos para lanzarlos cuando sea. Ellos fueron los que lanzaron la grabación. Dije por qué no pudieron lanzar la grabación completa. Porque había más víctimas y me sentí tan injusto cuando estaba escuchando la grabación. Ella continuó diciendo. No recuerdo desde el momento en que una niñera buscó el cuchillo, pero pude decir por su tono si su disculpa era sincera o no, pero había tanta maldición y había tantos sonidos agitados. Así que les dije que no sería de ayuda lanzarlo, pero todavía quiero publicar la grabación completa, incluso ahora. Y el director de dispatch dijo claramente que Sin es el perpetrador. No me importa si pierdo o lo que sea, es importante para mí revelar la verdad tal como es. Amigos, parece que tenemos noticias de Lucas de NCT, que bueno ha puesto algo en Instagram, el sabroso sugar babi, les dejamos la nota. Lucas de NCT actualiza sus redes sociales por primera vez desde su controversia. Es la primera vez desde agosto de 2021. Lucas de NCT había caído previamente en controversia en agosto de 2021 cuando un presunto ex dio un paso adelante para acusarlo de engañarla. Las llamas se avivaron cuando otros presuntos ex comenzaron a dar un paso adelante y afirmaron que les pasó lo mismo. Para resumir lo que había pasado, la pelota se puso en marcha cuando un primer presunto ex dio un paso adelante y afirmó que, si bien se habían roto amistosamente al principio, las cosas se fueron al sur cuando continuó contactándola después de la primera ruptura. Supuestamente la visitaba en sus días de descanso en hoteles o en su casa y le pedía que pagara por todo. Supuestamente afirmó que no podía usar su tarjeta porque no quería ser sorprendido como celebridad. Me gaseó diciendo que no había nadie más que pudiera entenderlo. Cada vez, solo venía al hotel, comía servicio de habitaciones, dormía y se iba. En el momento en que salimos, cortó el contacto y dibujó la línea conmigo diciendo que era incómodo. Sin un solo agradecimiento, actuó como si fuera un hecho que yo debía pagar. Primer presunto ex en dar un paso adelante. Un segundo presunto ex se acercó para afirmar que le compró regalos de lujo a petición suya, pero él todavía la engañó. Presuntos recibos de artículos de lujo y registros de chat de Lucas subidos por el supuesto segundo ex. Solicitar regalos, antes de venir a mi casa, usó la excusa de no traer suficiente ropa y me pidió que le comprara algo. Solicitó específicamente las marcas, Sain y Valen, y dijo que no le gustaba la marca Burr, es una marca con la que tenía un trato comercial en ese momento. Presunto segundo ex. Después de esto, un tercer presunto ex afirmó que la engañó. Nunca pensé que estaría con otra chica esa misma noche después de regresar a Seúl, incluso en esa condición. Después de tener relaciones sexuales, le pregunté por él enviando mensajes en secreto a otro fan. Tercer presunto ex en intensificar. Por último, otra supuesta ex de cuarto cuarto dio un paso adelante para expresar sus sentimientos sobre Lucas y la situación después de que un entrenador de Wakeboard defendiera a Lucas. El entrenador había subido capturas de pantalla de una conversación amistosa con Lucas que había coincidido con la época en que el cuarto presunto ex supuestamente estaba en una relación con Lucas. El 9 de febrero de 2022, Lucas actualizó sus redes sociales por primera vez en casi cinco meses. Simplemente subió una fotografía en blanco y negro del mar y el sol sin subtítulos. Los fans han estado dejando mensajes de apoyo en su publicación, pidiéndole que regrese. Después de la controversia, se disculpó con los fanáticos y el público, y luego desapareció del ojo público. No estaba donde se le veía en la mercancía oficial o en los regresos. Tal vez este sea un primer paso para conocer a los fans una vez más. Bueno, es que amigos Lucas está funadísimo, quizás sea una señal que le quiere decir a sus fans que se fue de la empresa o no sé, o quizás la empresa lo haya perdonado y siga ahí, porque sabemos que Lucas es una pieza importante. Creo que él está en Super M, así que la empresa debe de tratar de cubrirlo, como han visto que el IA de Itzi la han cubrió bien, quizás la empresa haga lo mismo pero que ya no se lesionó durante el partido. Según el medio de comunicación Hoondang Daili, un patinador de velocidad italiano se había estrellado contra él en un intento de adelantar a sus componentes. Park Yang-Yuk cayó de la colisión, y un patinador de velocidad chino que seguía por detrás patinó accidentalmente sobre su mano. Si bien nadie culpó a los patinadores por el accidente, los coreanos estaban desconsolados por el dolor que sufrió el parque Yang-Yuk. Fue enviado al hospital y no pudo jugar en rondas posteriores. Parque Yang-Yuk herido en el hielo neusis mientras que las celebridades coreanas apoyaban a los equipos coreanos, incluyendo RM de BTS y Youngboon de The Boys, Ning Ning de Aespa cayó en sopa caliente con el público coreano. Ning Ning había felicitado inocentemente a los atletas chinos en chino. Teco o vaya, escuché que conseguimos el primer oro esta noche. Estoy feliz. Acabo de escuchar de mi profesor de aula que dos de los medallistas olímpicos son nuestros exalumnos. Qué honor. Respeto mucho a todos los atletas. Ning Ning. Ning Ning luego procedió a continuar elogiando a los otros atletas a nivel mundial, independientemente de su nacionalidad. Arroba 127 Xox Twitter nuestros atletas son tan increíbles. Ning Ning. Su mensaje inicial, todos los atletas son tan increíbles, podría traducirse como nuestros atletas y esorados atletas. Dado que la palabra coreana Bori puede significar un signo de afecto y nuestro, los fans habían estado debatiendo cuál quería decir. Tal vez pronto se dio cuenta de las consecuencias de sus mensajes iniciales, ya que siguió diciendo que todos en la tierra eran una familia y elogió a todos los atletas. Mientras miraba, pensé que los atletas de todos los países son muy increíbles y han trabajado tan duro. Esperando. Acabo de limpiar mi habitación, y fue muy difícil. Todos en la tierra son una familia. Yo he estado comprando tanta ropa recientemente. Me gustan mucho y quiero mostrártelos. Ning Ning. Arroba a esta oficial Instagram. Sin embargo, no fue suficiente para sofocar la ira que muchos coreanos sintieron en su declaración inicial. Los coreanos sintieron que, como miembro de un grupo femenino coreano que promueve principalmente en Corea del Sur, debería haber sido más cuidadosa con sus palabras en una plataforma pública. Por otro lado, el público internacional sintió que simplemente estaba felicitando a su propio país. Las cosas cruzaron una línea cuando un cibernauta enojado atqueó su Instagram privado y publicó su siguiente lista en línea. La lista contenía muchos ídolos masculinos y femeninos, varias marcas de moda y, por supuesto, sus amigos personales. Goy, Jerry, Genie, Lisa, Hiso, Rose, Taeyeon, Lir Cherry, Sunmi, Crash, The Ark, Sodokomo, Siko, Lejung, Slipjota, Asailan, Pororden, Yunga, Bebi, Minoi, Beo, Twice, Ipchi, Ansoe. Más adicional. Yang Bongwon, Yang Yunsuk, PH1, BB, Stray Kicks, Suga, J-Hope, Skinny Brown, Aswan, Toil, Suzy, Jeon Somi, Freycia, Exiran. Más adicional. Song Kang, Bu Wonhae, Sandara Park, Leeyonghi, Song Mino, Rain, Sion, Te, Jesse, Basa, Kirtistal, Buiken, Seo Jisoo, Yunho Jon, Perro del PH1, Cocoon, Leey, Mirani, Snoop Dogg, Dua Lipa, Kim Kardashian, Ariana Grande, G-Dragon, Jeon Jinbung, Basic, Arroba Jeon Bongbuno. También señalaron que siguió la cuenta oficial de NCT y NCT Dream, pero no NCT 127. Además, la PH1 también la sigue. Estaban seguros de que era ella cuando la cuenta fue sorprendida viendo Instagram Live de uno de sus amigos conocidos públicamente. Pan. El amigo había sido revelado previamente a los fans cuando subieron fotos tomadas con Ning Ning durante el viaje de la Aespa a Nueva York. Amigo recortado de fotos por privacidad arroba a Espreso SM Twitter. El relato también fue seguido por los estilistas de la Aespa y otros amigos revelados públicamente de Ning Ning. Si bien el público coreano puede estar enojado por Ning Ning, todavía estaban desconcertados por la ridiculez del hacker. Muchos se reunieron en apoyo para ella y desestimaron su cuenta como nada más que la de una adolescente. No es solo una cuenta de seguimiento común, arroba ZZAU, DF, están haciendo LOL suspiro. Estoy harto de que estas cuentas se aferren a alguien y lo mastiquen. Arroba Don Zang, me gusta que se sienta como una humana normal. Arroba Mandryon XX. Otros comentarios incluyeron SoWat y Ning Ning de Stan Lindolol, así como si, estamos locos, pero que tiene que ver eso con su cuenta privada. La cibernauta inicial que reveló su Instagram privado, arroba Geongbong1, desde entonces se ha vuelto privada y ha eliminado su publicación. Amigos este chisme está demasiado sabroso, nos quedamos sorprendidos aquí lo que leímos de la nota de Korebao porque Ning Ning es amiga de mis poderosísimo Dragon, o bueno al menos lo sigue, sigue a Joey y Jerry. Bueno sigue a muchas personas que uno pensaría que pues no son amigos, pero lo que no entendemos es por qué odiarlas y ella apoya a un grupo chino, encima ella elogió a todos, hay amigos, buscan hacerla su Jerry 2.0.